A continuación, el informador policíaco. El asesinato de Sagrario Ercira Díaz. Sagrario Ercira Díaz, nació en la ciudad de Barahona, el 25 de diciembre de 1946. Fue dirigente de la Facultad de Economía del Frente Universitario Socialista Democrático FUG, y representante estudiantil en el Consejo Técnico y la Asamblea de su Facultad de Economía. También era miembro del claustro universitario. A la hora de su muerte Sagrario, cursaba el tercer año de Economía. Escribía regularmente sobre temas universitarios en publicaciones de su Facultad de Economía. Dirigía el periódico universitario Temas y Opiniones. Cursó la enseñanza primaria en su ciudad natal y terminó los estudios de bachillerato en la ciudad de San Cristóbal. Hija de un empleado privado Abelardo Ney Díaz y de María Altagracia Santiago de Díaz. Tenía varios hermanos y hermanas. Posteriormente, su familia se mudó a Santo Domingo para facilitar su asistencia a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El 4 de abril de 1972, tropas policiales del gobierno de Joaquín Balaguer invadieron el campo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, disparando sus armas contra los estudiantes y profesores que se encontraban en el recinto. Varios estudiantes resultaron con heridas entre ellos Sagrario Elcira Díaz, quien recibió un balazo en la cabeza. Las tropas policiales buscaban al dirigente izquierdista Tácito Perdomo Robles, acusado por la Policía de actividades subversivas contra el gobierno Balaguerígita. A continuación una cronología de los hechos ha caecido el 4 de abril de 1972, publicado por el economista y comunicador Virgilio Gautreaux en la página almomento.net, el 15 de abril del 2015. 1. La mañana del martes 4 de abril 1972, transcurría tranquilamente en los predios universitarios, luego de una semana santa típica dominicana. La calma imperaba en la UAD, pues solo estaban los estudiantes que les tocaba inscripción ese día. El rector Dr. J. Curry participaba en una reunión en la Secretaría de Estado de Educación. 2. A mediados de dicha mañana se inicia un despliegue policial que por su aparatosidad llamó la atención de los profesores, estudiantes y empleados presentes. El rector es informado de la situación y acude al recinto universitario. Luego de conversaciones entre las autoridades universitarias y las tropas policiales que cercaban el recinto, se acuerda que los estudiantes salgan gradualmente de la UAD, pero enseguida los rodeados se percatan que algunos de los que salen, son apresados y golpeados. 3. Ante esta situación el consejo universitario se reúne y determina que nadie salga de la universidad hasta que hayan garantía de que no serán arrestados. 4. El origen del cerco es la supuesta presencia del señor Tácito Leopoldo Perdomo Roble dentro de la universidad, el cual fue calificado por el jefe de la Policía Nacional General Ney Rafael Nevar Seijaj como un individuo altamente peligroso. Luego de intercambiar varias conversaciones telefónicas, el Dr. Curi le asegura a la jefatura de la policía que la persona buscada no se encontraba en los predios universitarios. Además le informa al general la disposición de no permitir la salida de las personas hasta que se dieran seguridad de que no serían apresados. 5. Luego de estas conversaciones y varios diálogos con los oficiales que dirigían el cerco policial. El coronel Rolando Martínez Fernández y el asistente del jefe policial, coronel Moncho Enríquez. El cerco es reforzado de manera estrepitosa, por efectivos que son sacados del palacio policial y rápidamente llevados a los predios universitarios. Muchos llegaron sorprendidos y apretujados en diferentes vehículos. Los periodistas del periódico Última Hora que estaban en el edificio central de la PN observaron estos movimientos, quedando realmente sorprendidos. 6. Para esos momentos la prensa nacional se había hecho eco de los acontecimientos, destacando la intransigencia de la jefatura policial en torno al caso. Los miles de estudiantes que estaban de vacaciones dispersos por todo el país, así como sus familiares y amigos, prestaban mucha atención a la tensión que rodeaba el campus universitario. De igual modo, familiares de los cercados bastante preocupados se agruparon en torno a la universidad para indagar la suerte de sus relacionados. 7. A medida que transcurría el tiempo, el cerco policial se iba cerrando, a la vez que llegaban nuevos efectivos. 8. Con la llegada de los miembros del cuerpo de operaciones especiales de la PN, los cuales se dirigían rápidamente desde la parte oeste de la universidad hacia los cercados, se incrementaron los apréjitos para el asalto previamente concebido. Lo rápido movimiento de este cuerpo especializado forzaron a los miembros de la familia universitaria a concentrarse frente al aula magna, cerca de la rectoría. El momento era de gran tensión, la que aumentaba a medida que el cerco se estrechaba. Los universitarios presentes comenzaron a entonar suavemente el canto patrio nuestro himno nacional como único mecanismo de defensa para contrarrestar los centenares de fusiles que amenazadoramente les apuntaban. 9. De repente, se escucha el disparo de un lanzabomba que a modo de señal da inicio a un intenso tiroteo que se mantuvo por unos 10 minutos. Este primer proyectil le pasó a poco milímetro de un ojo al entonces estudiante de ingeniería electromecánica Vara Homero, bachiller Alberto White. La rápida reacción de los presentes lanzándose al suelo impidió una tragedia de mayores consecuencias, aunque esta circunstancia no eximió a la nación de una jornada larga y dolorosa. 10, 10 minutos bajo las balas, parecen una eternidad para quienes desde el suelo escuchan el silbido de las balas asesinas. Concluido el ametrallamiento, el silencio es interrumpido por los lamentos de los heridos y los gritos amenazantes de los efectivos policiales con sus armas listas para disparar. 11. El saldo no puede ser más trágico. La joven estudiante de economía sagrario Díaz ya se exánime en el suelo. Su hermano Fidias Omar Díaz Santiago no cabe en su estupor al comprobar que su querida hermana había sido baleada en la cabeza. Dramáticamente la carga y sale corriendo, ayudado por otros estudiantes, buscando un medio de transporte para llevarla a un centro asistencial. Esta imagen aún se mantiene presente con todo su dramatismo en la memoria del pueblo dominicano. 12. La larga agonía de sagrario fue el mejor castigo que recibieron los que estimularon esta sanguinaria agresión. Diez largos días se mantuvo viva la mártir, para mortificación del gorilismo y el crimen ilustrado. La condena y la indignación de todo un pueblo, representó un castigo que aún pende de las espaldas de quienes auparon esta acción de degnable. 13. Es bueno señalar que unos 8, 9 estudiantes baleados, fueron llevados al hospital militar Lidou Seara, ubicado cerca de la UAD, donde algunos, a pesar de sus heridas y juventud, fueron objeto de burlas y amenazas por alguno miembro del personal hospitalario. Estaban presos y fueron curados superficialmente. Dos de ellos fueron esposados a los barrotes de sus camas en la sala H-1. Uno de ellos heridos a nivel de la rodilla, fue operado luego de casi 9 horas encadenado. 14. Todos los integrantes de la familia universitaria presentes al momento del tiroteo, no cabían en su estupor ante tan cruel muestra de salvajismo. No conforme con la acción, los efectivos mostraban sadismo y sarcagmo. Los apresados fueron subidos compulsivamente en todo tipo de vehículos y llevados en macabra caravana al palacio de la policía. Las máximas autoridades académicas fueron subidas a camiones de manera grosera y abusiva. Lo mismo ocurrió con muchachas estudiantes y señoras que laboraban en la universidad. Fotos patéticas expresan la indignación de los prisioneros ante la barbarie. 15. Dentro del palacio de la policía, uno mil o más apresados fueron llevados ante un espejo, que en realidad era un visor para ocultar los informantes que depuraban las personas. Uno de los delatores fue identificado como un ratero de poca monta que laboraba en los talleres de mecánica de la UAC. Este personero fue responsable de muchas golpizas que recibieron estudiantes que no eran de su preferencia. 16. El rector Jotinkuri encabezando las autoridades del centro académico, protectó enérgicamente por el asalto a la universidad y en una especie de cadeo con el jefe de la policía, general Nate Nivar Seijas, mantuvo con dignidad su parecer sobre el origen de los acontecimientos. Apuntó que la mejor muestra de su parecer, era que el supuesto terrorista pretexto de la agresión no había sido localizado por guardias y policías, a pesar del minucioso registro realizado. 17. Los medios de comunicación radiales Unidad de Móviles transmitieron los sucesos en tiempo real. La población dominicana supo inmediatamente lo acontecido. Una ola de estupor y silencio, se adueñó del país. Al día siguiente, las imágenes en la prensa escrita, transformaron la tristeza en indignación, ante tanto abuso. Para colmo, un comunicado suscrito por el jefe de la policía, describía el suceso de forma acomodaticia. 18. El párrafo más relevante del comunicado policial decía. Frente a la actitud recalcitrante de las autoridades universitarias, la Policía Nacional y los miembros de la justicia, en el cumplimiento de sus deberes de determinar si era cierto que Tácito Leopoldo Perdomo Robles se encontraba allí, se dispusieron a realizar el registro correspondiente a dicha universidad. Instante en que fueron atacados desde la misma con disparos de armas de fuego y lanzamiento de granadas, por lo que en su legítima defensa, repeliendo esta acción ilegal e injusta, los miembros de la Policía Nacional contestaron el fuego, habiendo resultado en el intercambio de disparos de varias personas heridas, todo lo cual ocurrió en presencia de miembros de distintos órganos de prensa que se encontraban allí presentes cubriendo los sucesos. 19. Inmediatamente la nación supo con detalles lo acontecido, una marea de protestas cubrió todo el territorio del país. Los estudiantes de la Ucamaima colocaron la bandera a media asta y se sentaron en la autopista Duarte en solidaridad con sus compañeros de la UAST. Frente a estas manifestaciones, la rectoría de esa universidad suspendió las clases hasta nuevo aviso. 20. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, mediante un comunicado protestó por los sucesos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, destacando su justa indignación por la actuación de la policía por la forma en que dicha institución acababa de actuar en el recinto de la UAS, ocasionando con sus armas de fuego heridas a un grupo de estudiantes entre las cuales se encontraba una joven que, según pronóstico médico, está al borde de la muerte. En dicho centro privado un llamado Comité Central del Frente Juan Pablo Duarte, solicitó a las autoridades y estudiantes de dicho centro privado, solidarizarse con la UAST. La rectoría ripostó con un comunicado diciendo haber fijado su posición, a la vez que advertía que las labores docentes seguirían desarrollándose según el calentario establecido. 21. La Asociación Médica Dominicano, la Asociación Dominicana de Profesores, el CODIA, ADOMA, la Unión Nacional de Poetas y Escritores UNDEP, el SNPP, el Colegio de Abogados, Sindicatos Obreros, Agrupaciones Culturales, grupos de medianos empresarios, la Sociedad Odontológica Dominicana SOR, así como núcleos de profesores y estudiantes de los colegios privados del país, protestaron por la brutal agresión a la universidad. 22. Los estudiantes de los liceos y escuelas del país suspendieron la docencia hasta que el gobierno disponga el retiro de las tropas del recinto de la UAST. El 13 de abril, 27 colegios católicos de la capital cerraron sus puertas en solidaridad con sus compañeros del área pública. Se esperaba que los centros educativos católicos del país, al igual que en 1970, se sumaran al paro de labores. Un comunicado de la Unión Nacional de Colegios Católicos UNC condenaba la agresión a la UAST y protestaban por el atropello a la dignidad humana de estudiantes y autoridades en el recinto académico. 23. El síndico del Distrito Nacional Manolín Jiménez Rodríguez al censurar los sucesos de la UAST, dijo que el ametrallamiento de estudiantes indefensos es un hecho horrendo que nos pinta como un pueblo salvaje ante la mirada del mundo. Manifestó además, que los derechos humanos, el imperio de la ley y la seguridad pública, fueron violados atrozmente por hombres que el pueblo paga para que lo defiendan y no para que lo atropellen. 24. La Unión de Universidades de América Latina UDUAL en un mensaje dirigido al presidente Balader, le pidió respeto por la autonomía universitaria. El señor Carlos Tunerman, presidente del organismo académico regional, le remitió un mensaje a la UAST, expresando su solidaridad. 25. Editoriales, artículos y análisis de la prensa radial y escrita, también condenaban la actuación gubernamental. Caricaturas de los diarios y revistas, satirizaban las acciones y los argumentos de los uniformados. Colegios privados de la Romana, Santiago y otras ciudades mediante comunicados, criticaron la actuación policial y la confabulación gubernamental. 26. Simultane manete con estos acontecimientos, el viacrucis de Sagrario Díaz, continuaba lacerando la conciencia nacional. Por la clínica Gómez Patiño en esos días de dolor, pasaron miles de personas implorando por su salud. 27. La Conferencia del Episcopado Dominicano emitió una nota donde expresa su profunda pena por el derramamiento de sangre y por el lógico aumento del distanciamiento y desconfianza que estos hechos provocan. Reafirmaba la necesidad del diálogo y lleva consuelo a los que han sufren como consecuencia de los hechos ocurridos. 28. Un contundente artículo del veterano periodista y editor Julio César Martínez titulado El monólogo de las balas, condena con precisión la trágica intervención policial. De forma concisa dice. Lo de ayer en la universidad, fue un exabrupto policíaco sin nombre. Fue un pretexto cobarde la agresión de que se hizo víctima a hileras interminables de jóvenes, en su mayoría mujeres, que se inscribían en filas interminables en esa universidad en receso. Más adelante señaló. Cada familia dominicana está expuesta a sufrir esto, mientras la barbarie sea el método preferido de las llamadas autoridades en cuyas manos se ha encomendado tal vez equivocadamente el orden social y la seguridad ciudadana. Siguió su planteamiento afirmando que eso no podía seguir así, precisando que la acción policial del 4 de abril fue tan terrorista como la banda colorá del año anterior. 29. Ante el asedio y críticas que dentro y fuera del país se externaban contra el gobierno dominicano, este monta una campaña mediática para justificar sus acciones. De los centenares de arrestados dentro de la universidad, sólo unas pocas personas son presentadas como responsables de supuestos hechos delictivos. Validan esas acusaciones varios calieses e informantes infiltrados en la izquierda y dentro de la UAS, los cuales afirmaron ser testigos de los hechos que se le atribuyeron a quienes quedaron detenidos por las autoridades. 30. Simultáneamente periodistas pagados, muchos de ellos bastante activos en estos días, comienzan a repujar la teoría de conspiración contra el jefe de la policía. Surgen también informantes que supuestamente observaron determinadas actuaciones de oficiales policiales durante el tiroteo. Esto originó purgas y traslados dentro de la PN. El arresto de oficiales que sustrajeron equipos propiedad de la UAS, apuntaba a reforzar los altos mandos bajo la picota de la ciudadanía. 31. El presidente Balaguer sometido a una fuerte presión, se ve obligado a declarar que a su juicio hubo un exceso, una brutalidad, por parte de la fuerza policial en la forma que actuaron. Sin embargo también afirmó que hubo cierta intemperancia, cierta rigidez, de las autoridades universitarias que no facilitaron la investigación que se proponía llevar a cabo la policía. Detalló que en ningún momento el gobierno había pensado quitarle la autonomía a la UAS pues él la había implementado. Dijo que el triunvirato la había abolido. Continuó afirmando que esperaba el informe correspondiente de las autoridades policiales para entonces tomar una decisión con respecto a la reapertura de la UAS. 32. Poco días después de sus declaraciones criticando el asalto a la UAS, al síndico Manolín Jiménez, primero le retiraron la escolta policial y el 27 de abril fue destituido por el Senado de la República al ser acusado por el presidente Balaguer de conspirar para derrocarlo. Para ese momento, ya el doctor Manolín Jiménez Rodríguez, se encontraba asilado en la Embajada de México, donde le acompañaban sus ayudantes Eugenio Mota Contín, Rafael Picho Alcántara y Nicolás Acosta, según noticia de primera página del Listín Diario. 33. Dentro de las actividades para apuntalar el repudiado gobierno, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, prohíbe la difusión de la melodía Ciudad Universitaria de la cantante venezolana Gloria Martín. La estrofa que particularmente aguijoneaba la conciencia del gorilismo dominicano, decía. Ciudad Universitaria de la Ciudad Universitaria de la Ciudad Universitaria, con tus hijos calientes y sin miedo en la espalda. Ay, mi ciudad, con la pregunta abierta al pan de cada día. Ay, mi ciudad, ¿quién te ha puesto detrás de cada flor un policía? ¿Quién te ha puesto detrás de cada flor un policía? 34. Para quitarse la fuerte presión nacional contra el crimen perpetrado, el gobierno publica varios comunicados de sindicatos amarillos, de las reservas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y de voceros del Congreso Nacional, manifestaciones estas que caen en el vacío. 35. Frente a esta ofensiva gubernamental, la universidad respondió arreciando sus demandas de inmediata desocupación del recinto. El claustro universitario reclama la pronta desocupación de la academia. Al mismo tiempo, se redoblan las movilizaciones cívicas y se procura el apoyo de sectores liberales y de las iglesias. Profesores acompañados de estudiantes recorren el país en sus vehículos recabando apoyo para la salida de las tropas. Más editoriales, comunicados y notas de prensa inundan los medios de comunicación nacionales. 36. Conforme pasan los días, la situación de Sagrario se agrava y poco a poco van desapareciendo las posibilidades de que sobreviva a sus heridas. Una densa atmósfera cubre la nación. 37. Prácticamente acorralado y aislado, el gobierno anuncia la reparación de la UAS, como paso previo a su devolución, aunque no precisa la fecha. 38. El viernes 14 de abril de 1972, finalmente luego de una ardua lucha por su vida, fallece Sagrario Ercidad y a Santiago. El dolor de sus parientes directos, nos tocó a todos. Ya Sagrario era miembro de la gran familia nacional. La UBN publica un hermoso comunicado que manifiesta su pesar por tan lamentable desenlace. La Policía Nacional también publica un comunicado donde al dar sus condolencias, hace una suave pero firme advertencia de que el sepelio de la joven asesinada no debe ser aprovechado para provocar desórdenes. Otro comunicado por el jefe de la policía manifiesta que esta jefatura presenta sus condolencias a sus familiares. Al expresar nuestro pesar por la pérdida de una vida útil e inocente, víctima de circunstancia que somos los primeros en lamentar, elevamos una plegaria a Dios por el eterno descanso de su alma. En una especie de mea culpa mortuoria, el presidente Balaguer expresa una condolencia en la cual, al parecer, todo el mundo era culpable del asesinato de Sagrario. Manifestó que esperaba que la sangre de ella sirva para unir aún más a la familia dominicana. Aseguró que la muerte de la jovencita es un suceso que todos hemos repudiado, inclusive el jefe de la Policía Nacional. Un ofrecimiento de la Policía Nacional de costear los gastos incurridos por la familia de Sagrario, fue tajantemente rechazado por su padre. 39, un poema con versos sencillos escrito por Monseñor Roque Adamés, sirvió de epitafio perene a la valiosa estudiante llena de vigor que en vida fue Sagrario el ciudad y a Santiago. 40, el sábado 15 de abril de 1972 la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue devuelta a sus legítimas autoridades, las cuales aún embargadas por el fallecimiento de Sagrario, no ocultaban su gran indignación frente a las tropelías, daños y saqueosa que fue sometida la UAS por parte de las tropas que la ocuparon. Han transcurrido más de cuatro décadas desde aquella tarde sangrienta. Todos los dominicanos debemos estar alertas para que sucesos como ese no vuelvan a repetirse. UAS de Belisa Busto en honor a Sagrario Ercir a Díaz Santiago. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, debelizó el miércoles 14 de abril del año 2010, un busto de la estudiante Sagrario Ercir a Díaz Santiago y depositó una ofrenda floral, al conmemorarse en esa fecha, el 38 aniversario de su asesinato. El doctor Franklin García Fermín participó en la actividad realizada en los jardines de la rectoría, junto a los demás miembros del consejo universitario y algunos familiares de la mártir alumna. García Fermín dijo que ese acto constituye una expresión simbólica, de respeto y admiración que tiene la UAS por sus mártires. Venimos aquí, convocados por el sentido histórico, a conmemorar la nunca bien llorada muerte de Sagrario Ercir a Díaz Santiago, aquella estudiante en la lucha por la dignidad y el decoro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, proclamó el rector bastiano. Agregó que el homenaje constituye una voluntad firme para evitar que hechos tan bochornosos, como el asesinato de esa estudiante, se vuelvan a repetir en el país. Por su lado, el hermano de la mártir estudiantil, doctor Fidias Díaz Santiago, al decir algunas palabras, felicitó al rector y demás autoridades de la Universidad Estatal, por el gusto de Belisaro en honor a la también llamada Flor de Abril. El gusto de la Flor de Abril fue esculpido por el profesor de la Facultad de Artes, Manuel Varías. La iniciativa de esculpir bustos de figuras trascendentales de la historia de la República Dominicana, es coordinada por el vicedecano de esa unidad académica, licenciado Dionisio de la Paz. Al final del acto, la rondalla universitaria interpretó la canción Sagrario Abierto, escrita por la compositora venezolana Gloria Martín Gómez. Sagrario se llamó aquí, y en mi tierra de otra forma, pero todas fueron muertas por la misma mano de obra sagraria se llamó aquí, y en mi tierra de otra forma, como se llaman los hombres que matan a las palomas.